¿Qué has encontrado ahorita en esta campaña como coordinador de Peña Nieto aquí en este municipio? Pues nosotros los PRIistas hemos caminado comunidad por comunidad viendo las inquietudes de la gente y hemos tomado también algunas acciones, pero todo esto lleva a un proceso, un proceso donde se necesita empezar desde los municipios y por eso estamos trabajando, estamos trabajando ahorita con todas las localidades, con todas las mujeres, con campesinos y con jóvenes. ¿Cuál es lo que más les ha requerido la gente en este recorrido, en esta campaña? ¿Qué es lo que más les pide la gente? Pues la gente necesita ya un cambio, la gente necesita que traigamos a la seguridad, porque la seguridad desgraciadamente ya no reina aquí en este municipio, necesita en temas de alimentación también porque está muy desprotegida, muchas veces en las escuelas los niños carecen de muchas cosas y eso es lo que nosotros pues vamos palpando en las familias, que es lo que más requiere. Necesitan paz inmediatamente ya para que reine en todas las familias y los padres de familia dejen salir a sus hijos con toda la tranquilidad.